Sí, sí, totalmente. No está para dirigir a... no puedo poner al mejor delantero que tiene en este momento, que es este pibe, hablemos del campeonato local. Sí, Palacio. Sí, Palacio. Y que, parando cinco segundos, no le toco la pelota. Termino el partido. Es que... Esto es muy ridículo. El otro día, también, estábamos perdiendo un acero contra Ecuador. Ecuador. Ecuador era superior a nosotros. Se lesiona a Verón. Cuando se lesiona a Verón, está perdiendo un acero. No puede poner un mediocampista o un hombre de la última línea. Estaba obligado a poner un hombre de arriba. Y entonces, como lo tenía este pibe, lo puso. Y con la gran habilidad de agüero, que le roba al defensor una pelota con su cabeza, y el pibe la mete adentro, y entonces dice, bueno...